Hola que tal, soy el maldito, yo os doy la bienvenida a un gameplay suelto de To Dark, un juego independiente de género survival horror muy orientado a la aventura, exploración, investigación y también el sigilo. En el nuestro objetivo principal será salvar a niños que han sido secuestrados en diferentes niveles, iremos explorando el entorno buscando pistas sobre lo que ha ocurrido, sobre el secuestrador, así como también un poco la historia principal de nuestro personaje, y con ello podemos utilizar como suele ser común en los survival horror, en muchos de ellos por lo menos, la violencia en forma de armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo y demás, pero del mismo modo los recursos serán un poco escasos y por lo tanto no sería muy buena idea habitualmente hacerlo así, puede merecer más la pena utilizar el ingenio o como decíamos, el sigilo, intentar pasar desapercibidos y con ello encontrar a los niños y llevarlos a un lugar seguro, por supuesto siendo niños muy pequeños pueden alterarse ante algunas situaciones y ponerse a llorar, llamando por ejemplo la atención de los secuestradores o diferentes tipos de amenazas en cada caso. El juego acaba de salir nuevo recientemente y personalmente no lo he jugado más allá del tutorial que lo comentaremos un poco más a continuación, pero sí que es cierto que un poco lo que son los controles básicos pueden hacerse un poco inusuales, por eso lo he jugado de antemano para saberlo ya bien y poder avanzar a buen ritmo, pero al margen de ello como digo no lo he jugado mucho más que eso, así que como de costumbre lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. El juego tiene también un poco estilo retro en algunos aspectos de su presentación a nivel gráfico y también algunas de sus mecánicas, luego algunas mecánicas un tanto inusuales, lo veremos con más detalle a continuación, así que no quiero hacer mucho hincapié en ello por ahora. Dicho esto, se puede jugar con tepe de ratón o bien con mando, ambos métodos probablemente serán cómodos, parece bastante orientado a jugar con mando, así que así lo voy a hacer yo por ahora, por aquí tendríamos opciones de ayuda básicamente, toda la información referente a sus mecánicas, y algo bastante interesante es que el juego de primeras puede parecer un poco simplillo en su presentación, pero es bastante más complejo y profundo de lo que podríamos pensar. Algo que me llama mucho la atención es que nos indican que para guardar la partida tenemos que fumar, pero, aviso, fumar perjudica gravemente la salud, y nos indican en la descripción del juego que si fumamos demasiado podríamos tener ataques de tos, con lo cual llamaríamos la atención, de los enemigos y por otro lado también que pueden matar literalmente. No sé a qué se refieren con esto, me deja un poco preocupado porque si queremos guardar la partida en un nivel, por ejemplo, supongo que si lo guardas demasiado quizá te matan o algo así, no lo sé, pero desde luego es bastante curioso. Y luego algunas mecánicas respecto al uso de caramelos y demás, pero eso lo veremos cuando comencemos con el tutorial. Tenemos por aquí opciones de configuración, idioma incluyendo el español, lo cual es más que bienvenido. Dicho esto, es el texto en español, pero tenemos un narrador con voces en inglés, dejaré que se le escuche cuando sea oportuno, y por lo demás tendré que leer yo por encima, ya que el resto de, digamos, situaciones no incluyen voz, sonido sí o no, volumen, opciones gráficas, más o menos lo que podríamos esperar, se echa un poco en falta resolución, por ejemplo, así como diferentes calidades, pero tenemos pantalla completa, sí o no, y algo que he hecho en falta en muchos juegos, y en este caso sí que lo incluye, que es el poder cambiar el tamaño del texto por si tienes una resolución elevada, o simplemente una pantalla bastante grande y estás alejado de la pantalla, y con ello pues también tamaño del borde, que no sé a qué hace referencia, pero supongo igual dejar bordes laterales o algo similar, y tamaño de la interfaz también importante, que la podríamos modificar, supongo que es dentro del juego, que es donde podemos verla, porque hasta aquí, pues técnicamente no estamos yendo a la interfaz, un montón de indicadores, tanto del ruido que hacemos, así como cuando nos pueden pillar o no, y en general todo eso lo dejaremos activado, opciones de control, no he visto forma de configurar controles, por lo menos con el mando, no sé si en el teclado se podrá, lo cual también se está un poco en falta, pero lo comprendo porque los controles son un poquito complejos, y luego menú del juego simplemente para crear un nuevo partido, un nuevo save, o lo que sea, comencemos la aventura. Y con ello ahora sí pasaremos a que tenga que leerlo yo, ya que es el 13 de junio del 69 en Silent Mounts Park, Gloomywood, y nuestro personaje dice, niños, alejados del fuego, escuchad a vuestro padre, necesitan desfogarse, ala, vamos a buscar más leña, muy bien cariño, gracias, voy a ver si termino de montar esta tienda, venga chicos, vamos a buscar leña para la hoguera, yo quiero quedarme con papá, anda, deja tranquilo a tu padre y ven a ayudar a tu hermana, y se van hacia la oscuridad con un farol, puta tienda, putas piquetas, puto vendedor, a la mierda con el camping, Helen, 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 ah, papá, Sandra, Martin, voy a decir Martin porque no tiene tilde ahí, así que asumo que es Martin, o no, Helen, no, 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 ah, papá, Sandra, Martin, Sandra, Martin, no, no, mis hijos, no, tienen siete años después. Correcto, decir que cuando iniciamos el juego nos avisan que quizá no está orientado a un público precisamente muy joven, que es más bien recomendado para mayores de 18 años por su lenguaje soez, en este caso que acabamos de comprobarlo, así como también por el hecho de que puede tener algunas escenas o temáticas un poco, vamos a decir, maduras en cierta forma, yo lo aviso aunque no creo que nadie se vaya a realizar a estas alturas en cuanto a juegos de terror, pero por si acaso, yo lo comento. Entonces, 4 de marzo del 76, Border Alley 27, Gloomywood, que sería literalmente bosque sombrío, un poco melancólico, un poco triste en ese aspecto, y que es el nombre tanto de este poblado, esta ciudad, así como también de la empresa creadora del juego. Entonces, aquí tenemos el tutorial en sí mismo, vamos a tener que andar vagando por la casa, haciendo tareas, voy a intentar avanzar un poco rápido en ese aspecto para que nos haga muy lento, y luego pasaremos a la misión principal, que yo no la he jugado, así que por lo menos una de las muchas que habrá en el juego, y será más interesante sin duda. Entonces, en primer lugar, me puedo mover con el stick izquierdo, vemos que hacemos un poquito de ruido, se percibe ahí, puedo moverme sigilosamente, puedo cambiar objetos en el inventario, tenemos un mechero, tenemos objetos para mano izquierda y mano derecha, y puedo encender y apagar el mechero, por ejemplo, con un botón rápidamente, en este caso botón lateral izquierdo, si lo mantengo, podría seleccionar objetos de esta rueda, derecho, de la mano derecha, y con ello puedo hacer órdenes como que me sigan. Si lo grito más alto, hacemos mucho más ruido. Estaba rebuscando mi basura, ¿verdad? Está siempre plagada de ratas. Los gatos son una especie de vigilantes depredadores de la ciudad, elimina a ratas por nosotros. Me gustan los gatos, me gustaría reencarnarme en uno. De acuerdo, se veían los ojos en la oscuridad, y luego también puedo decir, en este caso, una orden de guardar silencio. Ahora, cuando estamos salvando niños, eso lógicamente no puedes gritarlo, sería un poco raro. Y podemos interactuar con elementos, aunque muchas interacciones son automáticas, y luego puedes apuntar con el stick derecho, entre otras cosas, pero lo veremos con más de a continuación. Ahora veis que hace el de admiración, indicando que puede interactuar con algo, y automáticamente recoge la llave sin que yo toque nada más. Así que ya la tenemos. Por aquí se ha de toda la información de cómo interactuamos con el menú y todo eso, y cómo hay que combinar algunos objetos para recargar y todo lo que podríamos esperar en cuanto a munición, así como también para la linterna de las pilas y demás, lo cual me parece un poco incómodo que haya que hacerlo así. Es un formato un poco clásico, diríamos que muy clásico, porque lo de las recargas automáticas lleva ocurriendo eones en el mundo de los videojuegos. Pero desde luego así funciona. Y tenemos marcadores como vete a esta posición, aquí podría haber un objeto clave o importante en general, y este personaje puede llevar un objeto que necesitamos. Podemos tener la luz y recoger algunos documentos. Esta casa apesta, a lo mejor hay un ratón muerto en algún rincón. No será que eres un poco dejado y estás dejando todo hecho una mierda, que has tenido una situación traumática con la muerte de tu pareja, así como también el secuestro de tus hijos, pero eso no tiene excusa para que te dejes llevar y dejes la casa hecha un asco. Entonces, una factura, una factura de teléfono sin pagar, lo cual no creo que tenga mucha importancia más allá de indicarnos que no podemos permitirnos pagarlo o que estamos un poco dejados en ese aspecto. ¿Qué tal si practico un poco de tiro? A lo mejor me voy a despejarme. No tengo más que visualizar esos pervertidos violadores de niños. Lo que te ayuda a concentrarte, hombre. El cortacircuitos, en todas las casas tiene que haber uno. Y por aquí podemos recoger pistola, así como munición, e interactuar con esta palanquita para abrir la compuerta que nos da a la parte exterior. Entonces podemos abrir la caja de munición y tenemos 12 balas y podemos equiparnos la pistola apuntando con el stick, en este caso izquierdo, que con el derecho también funciona, y después seleccionándolo en esa rueda. La cuestión, cuando estamos mirando la dirección, veis que se pone algo en rojo, es la, vamos a decir, apuntado automático, pero puedo utilizar el stick derecho si quiero hacerlo con más precisión. Y con ello pues pega unos tiros. Otra vez el cortacircuitos. Estos cables están hechos una pena. Están hechos, perdón. Y con ello tenemos que ponerlos en los fusibles y repararlo. ¿Por qué no hace más que estropearse el cortacircuito? Supongo que va siendo hora llamar a un electricista. A ver cómo lo vas a pagar, ¿eh? No esperes que lo haga de gratis, amigo. Y ya terminamos el trabajo de esta forma. Y aprovechamos a recargar, que tenemos que hacer así, y pulsar la X por defecto, lo cual, como decía, es un poco inusual y cuesta acostumbrarte, pero bueno. Y encontramos un par de documentos más. Uno del 72 y otro del 69, que le haremos en orden, por supuesto. Dos niños desaparecidos, su madre brutalmente asesinada. La tarde del viernes, un terrible drama, azotó a la familia Smith. Mientras acampaban en el Silent Mounts Park, la familia fue agraída por un individuo no identificado. Helen Smith perdió la vida. Sandra y Martin, de 8 y 10 años respectivamente, han desaparecido. El único superviviente, el detective Smith, agente de la policía criminal de Gloomywood, sigue en estado de shock. Y si de vez en cuando le dice lo de, me gustaría fumar un poco, no vas a fumar, no. Solo cuando queramos guardar la partida. Y tenemos por aquí el del 72. Cotilleos de Gloomyditch. El detective Smith renuncia a su puesto. Hoy el detective Smith ha sido condenado por el tribunal penal de Gloomywood a seis meses de prisión condicional y su exclusión definitiva del cuerpo de policía de la ciudad. Recordamos que Smith es sospechoso de haber pasado tabaco a un par de supuestos secuestradores de las afueras de Gloomyditch. Su abogado, Villan Bouta, apunta a que a día de hoy no existe ninguna prueba directa que permita acusar a su cliente. Lo cual supongo que implica en este caso que está en contacto con supuestos secuestradores para intentar obtener información y les habrá pasado tabaco de contrabando o que esté prohibido en esta ciudad o lo que sea simplemente para establecer ese tipo de contacto. Con lo cual es una información bastante curiosa e importante. Todavía no ha pagado esta factura. Entonces podemos recoger por aquí más cositas que vamos a necesitar. Como digo, como ya he jugado el tutorial, sé dónde están las cosas y por eso vamos un poquito más rápido. Necesitamos este libro para un paseo y hizo secret y tenemos una fotografía antigua de la familia. Una antigua foto de familia amarillada por el tiempo. Una foto que recuerda un triste episodio. Ya no soporto ver esta foto. Es de junio, del día en que los perdí. Pues tira a la basura. No te quejes por quejarte si no te gusta tenerla ahí presente. Buenas tardes. Es el tercer niño que desaparece en lo que va de año. En el sórdido barrio de Gloomy Ditch. Ana, la pequeña de 7 años, fue vista por última vez junto al parque de atracciones abandonado. La policía ha estado peinando la zona en estas últimas 24 horas. Por desgracia, no han encontrado rastro de la niña. La búsqueda ha cesado. Pero la investigación sigue abierta. Les mantendremos informados de cualquier novedad. Soy Paul Roger. Conectamos de nuevo con no sé qué. Porque no me ha dado tiempo a leerlo, porque ha pasado muy rápido. Correcto. Y podemos recoger por ahí una bombilla. Y si abrimos por ahí, tenemos el baño. Y tenemos nuestro primer combate. ¿Qué será? Cheren, cheren. Cheren, cheren, cheren. Cheren. Entonces tenemos ataque de distancia. Básicamente nos indica que hace mucho ruido. Con lo cual ruido igual a peligro. Tenemos opciones de ataque cuerpo a cuerpo. Si tenemos armas correspondientes. Lo cual nos indica que si nos están pillando sería daño mínimo. Con lo cual, obviamente peligroso. Y por otro lado, tenemos ataques por la espalda. Que si lo hacemos con sigilo, hacen el daño máximo. Y se marca en amarillo. Lo cual sería lo recomendado. Pero en este caso, se trata de una rata. Panium. Y con ello, eliminada. Me da un poco de pena realmente, pero... Ya que nos obligan a hacerlo, lo haremos. Si tenemos un cepillo de dientes, que no sé para qué sirve. Y un poco de vómito o algo similar en el baño. Con lo cual, eres un poco capullo, eh. Hay que lavar mejor la casa, limpiarle y darte una ducha que seguro que apestas. Yo, como digo, comprendo tu trauma, pero no es excusa para nada. La higiene es muy importante. Especialmente la higiene dental. Entonces, encendemos por ahí. Y tenemos una máquina de escribir, perdón. Que supongo que servirá simplemente para consultar los documentos que vamos encontrando. Ahora mismo no tiene mucho sentido porque los tenemos en la mano, digamos, ¿no? Pero, al fin y al cabo, conseguiremos más. 113 en total ahí en el juego, parece ser. Y supongo que será para consultar si conseguimos entre misiones y demás. Aquí tenemos una máquina expendedora de caramelos, básicamente. Y nos indica que podemos utilizarlos para activar palancas o interruptores a distancia. Para hacer ruido y llamar la atención de un guarda. Para desactivar trampas. Para llamar la atención de los niños. Y para decirle a los niños que caminen más deprisa si los llevamos en la mano. Una mecánica sin duda inusual. Y que es muy necesaria, supongo, para avanzar en el juego. Y por aquí tenemos que poner libro falso. Simplemente para abrir la estantería correspondiente. Y tener acceso a una zona secreta. Unos cuantos recuerdos a prueba de mirones. Lo cual suena un poco en plan. Ah, aquí guardo secretos. Pero de momento supongo que no tenemos nada. Que será más bien para el futuro. Y lo que tenemos que hacer es poner la bombilla. Para poder utilizar esa luz que ya se hacienda automáticamente. Todavía no he encontrado el tarado que irá aquí expuesto. Pero lo haré. Gloomywood me dará uno. Tardo o temprano. Básicamente supongo que será eso. A completar misiones. Irás como acumulando entre comillas trofeos o pruebas. Que utilizar por ahí. Y con esto como hemos mirado ya las noticias. Y hemos descubierto que ahí tenemos una misión. Tenemos un objetivo. Pues podemos irnos al mapa. Y seleccionar nivel. Ya veis que tenemos un mapa de toda la zona. Toda la ciudad o lo que sea. Y con ello pues diferentes marcas de gente desaparecida. Me parece curioso lo de perdida en este caso. El niño de Dayan Kramer. Que se llama y ya vamos. Cuando técnicamente no hemos encontrado esa noticia hasta el momento. Está desaparecida desde el 75. Bueno creo que sí. Y luego tenemos a nuestros hijos y una foto de nuestra mujer. Pero bueno técnicamente la persona que falta se llama Hannah. O Anna. Así que... No sé si os haré una pista sobre no utilices la pistola. A menos que sea imprescindible. Me pregunto si el juego tendrá diferentes finales y uno será en plan... He respetado la petición de Helen y no he matado a nadie. Personalmente parecería un poquito incómodo que fuera el caso. Pero puede ser. 4 de marzo del 76. Gloomiditch Avenue. 101. Vale. Como ves tenemos el inventario ahora limpio. Porque básicamente estamos en una misión en sí misma. Ahora pues. Me equipo la pistola. Les disparo. Pam, pam. Vale. Mierda un candado. Virgen Santa sígame cielo. Vale pues. Y se meten por ahí. No sé si será la niña que buscamos. Pero ok. Nos recuerdan que podemos entrar en contacto con los niños para llamar su atención. Lanzarles un caramelo. O simplemente pues llamar su atención. Pero hacemos ruido en el proceso. Y con esto pues comenzamos la primera misión. Un poco de forma más directa y poner un poquito en práctica lo que hemos aprendido. Como digo yo. He hecho solo el tutorial hasta aquí. Básicamente. Y no me metió ni siquiera la misión. Así que todo esto es nuevo para mí. Y lo descubriremos sobre la marcha. Hemos encontrado una entrada. Y estas las salidas nos indican. Con lo cual hacia donde tenemos que traer a los niños. Una entrada para el asilo de payasos. Una entrada para una atracción cerrada hace mucho tiempo. Solo para niños. Si tenemos una mancha de sangre en el proceso. Correcto. Y nuestro objetivo parece estar por ahí delante. Con lo cual lo tendremos en cuenta. Entonces la cuestión es esa. Que en principio supongo que utiliza la violencia en muchos casos. Pero no sé si deberíamos o no. Por ahora simplemente iremos improvisando y ya está. Tienda de caramelos. Y con ello conseguimos un caramelo por aquí. Y ahí se ven formas fantasmales. Supongo que como parte de la atracción. Tenemos pilas. Por aquí se puede pasar. Sí. Y tenemos un caramelo. Eso es todo. Sí. Aparentemente sí. Y por aquí tenemos arañitas. Cuando haces el tutorial a veces en tu casa te salen arañitas también. Y las puedes pisar y matarlas. No sé qué ocurrirá si te golpean muchas veces y te hacen daño. O eso es lo que te llama la atención. Pero hemos conseguido un palo. Que asumo que sí. Funciona como arma cuerpo a cuerpo. Y puedo utilizarla directamente aquí. Para probar supongo. Han entrado por ahí. Y aquí tenemos un par de elementos. El circo de Petronelli. El más fantástico del mundo. El póster del circo del antiguo parque de atracciones de Gloomidich. Vale. No tienes la llave para esta puerta. Necesito una palanca. Vale. Pues ya sabemos que necesitamos una herramienta que por ahora no tenemos. Correcto. Y esto a pesar de que hace ruido parece que no puedo abrirlo por ahora. Vale. Pues entremos a ver qué nos cuentan por aquí. Me llamo Ana. Quiero volver a mi casa. Llevas a este niño y a la salida del nivel. Cuando encuentres a un niño que ya no está la salida parpadeante. Y ahí en la caja hay otro, ¿no? La cuestión es ¿tú eres enemigo? En principio no parece ser el caso. Pero no lo sé. Voy a estar en la alerta de todas formas. ¿Es usted amigo del payaso? Fuera. Esta es mi casa. ¿Quién es usted? Yo soy Carlota, la vedette del circo. Bueno, o lo era. Ahorita vivo acá. Le he brilado esta caja a los malditos. Pero no puedo abrirla. Deja a los malditos. Lleve a casa a los niños. Y cuidado con el payaso. Es un desgraciado ese payaso. Vale. Entonces tú no eres enemiga ni mucho menos. Hay niños en las cajas. Encuentra la forma de sacarlos. Entonces puedes salvar al chavo. Sí, al del ocho. Vale. Entonces vamos a revisar tu casa. Te vas a quedar un poquito. Pero ya vemos que podríamos encontrar en ocasiones personajes que son neutrales. O más o menos. No sé si será por el color de su texto. Que era de color verde. Los niños siguen con precisión la ruta de Smith. Y podemos pedirle escuadra en silencio. O simplemente llamar su atención. Podemos utilizar la fuerza para llevarte uno debajo del brazo. Y simplemente pues saldrán cuando lleguen a la zona iluminada. Correcto. Así lo haremos. Y aquí tenemos un cartelito. La sorprendente mujer barbuda. Un póster de los días de gloria del parque de atracciones de Gloomy Ditch. Correcto. De hecho que es una vedette. Pero supongo que es la mujer barbuda. Un viejo póster. Sí. Así es. Pero ¿hay alguien ahí? ¿En serio lo estás preguntando? Si se le escucha mogollón. De momento no podemos abrir. Supongo que tenemos la palanca que nos han informado. Ya al interactuar con otras cajas. Y si nunca encontramos la salida. Si está literalmente aquí delante. Si lo raro es que no hayas huido tú. Ya antes. Tienes que salvar a otros niños señor. Tengo que volver. O tienes que volver. Una de dos. Queda niños por salvar. Vale pues. Lo haremos entonces así. Correcto. Y curioso que hemos salvado ya a la niña que había desaparecido principalmente. La que había por lo menos un informe sobre ella. Y que técnicamente hemos venido a buscar. No pensaría que sería la última que encuentras. Pero no. No ha sido el caso. Que más en cómo se ha encontrado una vela. Vale. Asumo que es otro elemento de iluminación. Y también parece ser limitado. Correcto. Y más caramelos también hemos encontrado. He encontrado un caramelo. ¿Puedo salir fuera un momento? Inventario rojo. Inventario azul. Modo sigilo. Es decir. Si está en rojo te pueden ver. Si está en azul. Estás invisible en la oscuridad. Y te puedes mover con sigilo. Vale. Pues sí que puedo salir. Quería mirar un momento por aquí. Pero no parece que haya nada más. Correcto. Entremos entonces. La cuestión. Con el mechor ahora mismo ilumino muy poquito. Si me pongo la vela en su lugar. Ilumino algo más. Y si me pongo la linterna supongo que mucho más. Pero con una cantidad limitada. Correcto. La cuestión es que el juego tiene insta kills. Si no me equivoco. Con las trampas y demás. Por ejemplo. Esto es un agujero. No sé si puedo interactuar con él. Pero probablemente sea muerte directa. Si me caigo en él. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y supongo que. Oh. Una rata en serio. Me da mucha pena. Pero bueno. Es que apalear una rata es como un poco bestia. No un poco exagerado. Y desagradable. Comprendo que si. Claramente es una rata que tiene la rabia o algo similar. Y te está atacando de forma muy intensa. En corta luz no funciona nada. Pues que te defiendas puede ser apropiado. Si no tienes otro remedio. Pero. Desde luego me parece un poquito cruel. Apalear una rata hasta la muerte. Cualquier tipo de animal por. Por defecto en ese sentido. Tú eres una araña. Y con esto aquí tenemos camino. Esto es un foso sin fondo vamos a decir. O una muerte. Pero podría ser. Puedo apalear esos cranes. Si sale sangre. Y por ahí se percibe algo. Vamos a avanzar con cuidado. Vale. Es un señor que está apaleando las vías. Y no sé si lo que tienes en la mano es la palanca que necesitamos. Pero claramente estás iluminado como algo útil. Entonces voy a sacar la vela un momento. Para que no me pilles. Necesito la palanca. Supongo que lo mismo por ahí. Y la puerta está cerrada. Indicadores de detección. Intento hacer el menor ruido posible. En cuanto a sonido. Visual y de luz. En este caso no más puede ver. Porque la puerta está cerrada. Eso es un bug sin duda. Aunque bueno. Técnicamente supongo que podrías argumentar. Que está viendo la luz pasar por debajo de la rendija de la puerta. Y por eso está ligeramente alertado. No mucho pero un poquito. Igualmente también sales en color verde. Y no sé si eso implica que eres neutral también. Esta palanca es la que debe de accionar el tren fantasma. Pero en electricidad. Espero que no la atropelle y lo mate. No sería mi intención desde luego. Como acabamos de comenzar y no tardaría nada en volver aquí. Voy a hacer un experimento. Solo para aprendernos. Eso se trata. ¿Quién es usted? Aquí no pinta nada. Largo. Vale. Efectivamente color verde indica neutralidad. Desde luego aquí son todos de un amable que mete miedo. ¿Y usted qué hace aquí? Le digo que se marche. Los otros andan cerca. Eso no responde a mi pregunta. ¿Qué hace usted aquí? Esta es mi casa. Lo he arreglado yo todo. Lo he dejado todo como nuevo y es mi casa. Así que arreando. Eso de que sea tu casa no me suena correcto. Pero bueno. Como me queda este viejo loco se va a poner en plan agresivo. Tiene que haber un modo de entrar sin llamar su atención. Correcto. Pues parece ser que puede ponerse agresivo. Un personaje con ese tipo de marca. Pero por defecto no lo es. No tengo la llave y por aquí nada. Así que seguiremos en otra dirección. Me parece bien. Utilizaremos para la interna. Pero como digo. Se supone que muertes directas. Y en principio sin duda no sería una parte muy agradable. Pero supongo que es parte de sus mecánicas. Y será algo que está equilibrado de forma que tienes que andar iluminando. Por ejemplo esto que viene en el suelo. No sé si es una trampa. Pero supongo que podemos probarlo de una forma. Un caramelito. Y en teoría. Se supone que podemos lanzarlos. Pues sí. Es una trampa. Sí. Una especie de estaca de la muerte. ¿No? Un pincho o algo similar. Por ahí podemos pasar por ejemplo. Entonces nada de pisar esos elementos. Y como digo. Se equilibra con el tema de que tienes que elegir de qué forma iluminar. Pero a cambio. Sabiendo que si iluminas demasiado te van a pillar. Y por otro lado. Porque en parte. Puedes guardar la partida. De cierta manera. De un modo un poco libre. En cuanto al número de veces. Pero de otra forma. Pues supongo que. Con su parte negativa. Si fumas demasiado. Entonces es una forma de equilibrar una cosa con otra. Eso no quita que por supuesto es incómodo. Vale. Parece que tenemos que interactuar probablemente con eso. Vamos a aprovechar un momento. Voy a apagar la linterna. Un segundito. Voy a leer los documentos. Vale. Necesito luz. Tiene sentido. Entonces me chero por ahora. Y leemos. Electricity International. Edición especial. Parque de atracciones. 100 maneras de entender fácilmente la electricidad. 1000 consejos para evitar sobre cargas eléctricas. 10.000 consejos imprescindibles. Imprescindible. Es nada importante. Y un periódico antiguo. Cierra el parque de atracciones de Gloomidich. El alcalde ha anunciado hoy el cierre permanente del parque de atracciones de Gloomidich. En los últimos meses han ido cerrando distintas atracciones. Hasta el punto de que solo quedase el patético circo de Petronelli. Que no atraía a ningún espectador. El ayuntamiento no ha tenido más remedio que echar el cierre. Y en breve se demolirá el parque. Vale, creo que seguro suponer que igual va a ser el Petronelli el villano de este nivel, ¿no? En ese sentido. Lo cual resulta interesante cuanto menos. Vamos a ponernos de nuevo el palo. Todo en orden, sí. Y con ello interactuamos. Vale, directamente vuelve la electricidad. Pero ahora viene el otro a mirar. Y supongo que tengo que aprovechar a pasar por aquí. Tenemos... ¿Esto es un agujero? Creo que igual, sí. Y una caja. Necesito palanca y por ahí está avanzando una parejita de personas. ¡Para, para! ¡Lisam! ¡Somos colegas! Siempre he querido ser lanzador de cuchillos en el circo. Siempre me ha fastidiado tener todos estos cabecitos transportando de electricidad. Vale. Lo puedo leerlo toda la vez, pero sí, más o menos. Y sí, le está arrojando cuchillos a su compañero. Te he dicho que pares. Antonio va a estrangularnos y no llevamos a otro mocoso. Interesante. Pero por aquí no puedo pasar de todas formas. Vale, ese estaba esperando a que saliera porque si no, supongo que no tiene salida. Vuelve aquí y no pasa nada. Solo quiero practicar. Correcto. Entonces la cuestión es que yo podría palear a este, pero este es inocente. Los otros, si os habéis fijado, se ven en naranja. Lo cual supongo que implica que inocentes y inocentes no son, precisamente. Y si las atracciones se encienden, al estar la electricidad activada, lo cual tiene sentido. Ahora toca apagar la luz, supongo. Y si no piso nada incorrecto, debería poder activar esto. Vale, la cuestión es que ha dejado su palanca. Y ahora no sé si me va a pillar él a mí. Probablemente, pero bueno, si me pillan o pasa nada, ya hemos visto que no es precisamente agresivo. Igualmente aquí estoy en la oscuridad y con ello me puedo equipar lo que creo oportuno y de paso debería recargar la linterna que está a punto de agotarse. Pero si eso están haciendo en su propia ruta, y supongo que ellos sí que son culpables. Técnicamente acaban de indicar que están capturando a los niños para traérselos a Antonio. Que no sé si era Antonio Petronelli. Pero definitivamente yo los tacharía de culpables o como mínimo cómplices. Y aquí entramos en un tema moral un poco complejo. Y es el hecho de que yo creo que cualquier padre cuyos hijos hayan sido secuestrados... No me han pillado, ¿no? No. Y su mujer asesinada casi frente a él y a sus hijos... ¿Qué ha sido eso? Una mano que sale por ahí, algo así. Pues... Básicamente no tendría problema en pegarle unos tiros en la cabeza accidentalmente, digamos, ¿no? Así como quiero que haya cosa. A gente claramente culpable que está secuestrando niños y probablemente de un modo u otro propasándose con ellos. La llave del mostrador. Yo no sé quién para juzgar en este caso, pero... Me refiero en el sentido de que no estoy en esa posición como para decidir si merecen morir. Pero si accidentalmente los mato, pues igual no me va a preocupar tanto. Yo solo dejo caer. Vale, arañitas y demás. Nada útil, correcto. Supongo que lo más importante lo hemos encontrado en cuanto a esa llave. Pero definitivamente había más cosas que revisar y creo que es un buen momento para salir fuera. E ir a abrir la caja con el niño, ¿no? Cuanto antes, ya sea que se ponga nervioso y se haga caquita encima o algo. O se asfixie, ¿no? En cuanto a que se ponga demasiado nervioso y empiece a hiperventilar. Pero bueno, se supone que la caja tiene sus ralentijas, yo creo. Quiero ir con mi papá. Este circo es un rollo, dice Mikael. Hombre, te lo has tomado bastante bien. Parece una situación traumática. Gracias, forastero. Gracias a usted los niños están a salvo. Tome esto. Puede que le sea de ayuda. Has encontrado una pista. Has encontrado un colgante dorado. Vale, y está marcado con una admiración. Un medallón. En forma de corazón con cadenita. Y tiene una E, aparentemente algo similar. Puede ser. Se ve una E y aparte un pequeño, vamos a decir, rasgado adicional muy muy leve. Pero no sé si es algo más. Vamos, Mikael. Que te voy a llevar a un lugar seguro. Y la mujer barbuda ha salido por ahí a ver cómo hacemos la tarea. Por si acaso, no, supongo. Se lo voy a decir a mi papá. ¿Y mi papá te va a reventar la cabeza dicho? No me he dado cuenta, pero creo que ha puesto eso. Espero que no me lo haya dicho a mí, sino que se lo habrá dicho de cara a los que le han secuestrado. O algo así. Ha sido un poco raro que me acuse a mí el niño cuando yo lo he salvado, pero bueno. Todo bien, ¿no? Supongo que sí. Lo que me gusta es que te hagan libertad si quieres para atacar a la gente que no es culpable. No digo con esto que vaya a hacerlo, pero por poder puedo. También dispararles, aunque veamos que la munición escasea bastante. Vale, voy a entrar. Voy a revisar un poquito un par de cosas, en plan rapidico. Y yo creo que sería un buen momento para guardar la partida. Por lo que he visto, además, al mover el vehículo, el otro señor ha dejado de arreglar eso. Y con ello, pues, ya se ha quedado la electricidad activada. Que de otro modo parece querer desactivarla continuamente. Y con ello, aquí tenemos. La verdad es que la ambientación es muy buena. Está muy logrado el tema de las decoraciones del escenario y lo que sería una casa del tarro. No está justificado que sea un lugar siniestro en ese aspecto. Del mismo modo, tiene que, en este caso, tener en cuenta que, dada su estética, pues, es más sencillo. Cuidado con el agujero. Que no impresione tanto, ¿no? A nivel visual, digamos. Pero la ambientación es buena igualmente. Entonces, la cuestión. Ya ve el mostrador. No sé para qué será. Pero supongo que lo encontraremos enseguida. Tenemos la vela. Y lo que iba a hacer es combinar la cajetilla con el mechero. Y echar un cigarrillo por aquí. Puedo detener la operación. Supongo que por si empiezas a toser o lo que sea. Pero la partida se ha guardado correctamente. Vale, ya la linterna en mano. Bueno, pero con precaución apagándola. Y, a su vez, palanca supongo que hará más daño que el palo, ¿no? Probablemente, supongo que sí. De momento, por aquí, en teoría, podemos continuar. Y ya se ha llamado la atención un poquito de estos. Pero, por lo demás, puedo pasar de ellos. Vemos que van a explorar y simplemente a revisar lo que hay por ahí. Los ruidos que se escuchan y demás. Ahora se están enrollando algo ahí. O bailando una de dos. ¿Qué? ¿Os vais a pillar o qué? ¿Se habrán quedado bugueados? Un poquito igual así, pero ya se les ha pasado. Si no, le voy a tirar un caramelo a la zona y ya está. Vale, la cuestión es que, con todo lo que se mueve, el lanzador de cuchillos va a ser complicado pillarle y atordirle. Con lo cual, debería evitarle probablemente. Yo, como digo, si yo fuera el padre, en este caso nuestro prota, y sabiendo cuál es la situación, vamos, me lo cargo sí o sí. Alguno de ellos lo mato, pero vamos, sin duda. Sé que suena un poco violento, pero tiene excusa, sin duda. Necesito luz. Vale, pues de momento, quédate un poquito aquí en la oscuridad. Y vamos a ponernos, de momento no, pero en cuanto podamos. Y ya vemos que está siguiendo las órdenes del payaso, efectivamente. No os paréis ahí, no os paréis ahí, capullos, que me vais a pillar si no a mí. Aquí escondido. Este viene hacia aquí, pero no lo puede ver, técnicamente. Vale. Eso ha sido, supongo, que el indicador de movimiento. Como me he quedado parado, no me ha podido pillar. Correcto. Iluminamos. Karima dejó un mensaje, escondido la llave, idiotas. Vale, ya sabemos para qué es la llave entonces. La cuestión es dónde me la equipo, en la otra mano. Rápido. Pasamos, apagamos la luz. Y tenemos una lista de gente. Y una palanca. Y ahí está nuestro objetivo. Pero nos queda una habitación por revisar, aparentemente. Me hace notar que le están haciendo cuchillos de verdad. No sé si le podrá hacer daño, supongo que no, pero... El hecho de que vayan juntos, desde luego, sí que te lo complica, ¿no? El querer atacarles o lo que sea. Entonces, leemos la lista de gente. Muy interesante. Algunos nombres me resultan familiares. Una lista de los clientes de Petronelli. Vale, no sé si esto será quizá el nombre de gente que haya apoyado al proyecto en típico Kickstarter o algo similar. No estoy seguro. Yo, desde luego, lo interpretaría como que es un elemento del juego. Pero también puede tener ese doble funcionamiento, ¿no? Simplemente hace referencia a gente que ha apoyado al proyecto donde sea. Pero bueno, por defecto, viéndolo así, yo pensaría más bien que es gente que está siendo cliente del payaso. Como ya nos ha indicado que se llama Petronelli. Antonio Petronelli, efectivamente, ahí arriba lo pone. Y con ello, pues, que están comprando niños. O, en cierta forma, contratando los servicios de secuestro de esta persona. Lo cual es siniestro de pelotas, desde luego. Con todo lo que implica, pero bueno. Bueno, de momento no le daremos vuelta, simplemente tenemos la lista. La cuestión es que me gustaría revisar la habitación que quede por ahí. Se abre con una palanca, tiene un candado. Vale, en ese caso, tengo que hacer así primero, supongo. Sí, y luego supongo que pulsar el botón correspondiente. Y por ahí que tenemos, una caja. Con balas. Voy con mucho cuidado para no liarla. Un caramelito. Y tenemos algo más. Un número antiguo de algún tipo de revista. Sí, la revista histórica o de la sociedad histórica, más bien. Técnicamente estoy como una celda, así que debería estar seguro aquí para mirarlo. Continúo un artículo sobre Eric Scarlett. Sobre cómo Eric Scarlett, perdón, convirtió Gloomywood en una vibrante ciudad. Vale, el hecho de que hagan destaque en este caso, o destaquen simplemente el personaje correspondiente, me hace pensar que podría ser culpable dentro de la historia, pero es un poco pronto para saberlo, ¿no? También puede ser una referencia simplemente al hecho de que es una revista que está por ahí y que simplemente es para ambientar. Pero definitivamente esto es una celda donde probablemente tenían a los niños secuestrados, ¿correcto? Y ahora tengo que seguir vuestro movimiento hasta llegar a la habitación correspondiente y supongo que pulsar el botón. Voy a avanzar con mucho cuidado, en silencio. Supongo que si entro dentro de esto, sí, estoy en silencio, no tendría que pillarse igualmente, ¿correcto? Si no pulsar el botón correspondiente, sí. Así que lo tendré muy en cuenta. Vamos rápido. Y le damos a la palanca. Y entramos por aquí. Joder, ¿qué coño ha sido eso? Bloqueado, no me queda más remedio que avanzar. Vale, pues. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que ven mis ojos. Si resulta que tenemos una visita inesperada. ¿Te puedo disparar a través de esto? No, pero me marcan un par de elementos. Con lo cual supongo que puedo lanzar quizá un caramelo. Perdón, ahora sí. Sí, efectivamente. Uh, leones. Espero que no tenga que matar leones. La cuestión es que a los niños les puedo disparar accidentalmente. Lo cual obviamente no sería muy buena idea, como podéis suponer. Vale. Y parece que viene a por mí. Lo siento mucho, amigo, pero... Oh, ¿has esquivado en serio? No lo sé. Pero desde luego, para ser un asesino en serie, no eres muy hábil, ¿no? Vale, pues nos lo hemos cargado. Me mola porque realmente el combate tiene sentido, ¿no? En cuanto a que no es típico jefe en plan... Oh, es un jefe videojuego de él. Tienes que darle 20 disparos. Con unas granadas, 5 granadas. No, es en plan, es un humano, le he pegado creo que 4 tiros certeros más o menos, el quinto creo que le ha esquivado a alguno de ellos, y ha muerto como un ser humano moriría. Obviamente de un solo disparo te puedes matar a alguien, pero así un poco a lo loco y nervioso puedes estar atacando, pues lógicamente puede llevar varios antes de que se detenga. Pero sin ser sobrenatural. Mover un cadáver, empujar hasta una caja, activar palanca, recoger a un niño. Porque lo de... ya sabemos que esa es una palabra que en algunos países es diferente y dado el contexto del juego sería muy siniestro que dijera eso. Entonces la cuestión, tenemos un par de leones pero están ahí encerrados, no sé si será porque la palanca, si pulsas la incorrecta, quizá abres las celdas o algo así. No lo sé, yo he pulsado simplemente la que estaba destacada en cuanto a que era la que estaba diferente, digamos... Bueno, técnicamente más tan diferente eso, pero estaba como sin pulsar, digamos, o sin accionar. Pero igual es eso, igual es que puedes sacar a los leones. No gritéis, estad tranquilitos, que todo va a salir bien. Bien, dejadme que revise la zona que nos puede llevar a la misma casa. Dentro de lo que cabe, ha ido mejor de lo esperado, ¿no? No lo digo el combate, sino lo que hemos encontrado. Es siniestro, pero menos de lo que podría ser. Que nos tenga ahí básicamente disfrazados de leones y actuando. Los está maltratando un poco, probablemente. Pero al menos no estaba haciendo cosas peores con ellos. Así que, menos mal. Vale. No parece que no se haga año ni nada, ni llamar la atención a los enemigos. ¿Y algo más por ahí? No, en principio hemos recogido una fotografía de Antonio Petronelli. Un payaso venido a menos y un tipo asqueroso. Definitivamente no creo que los niños se vean muy engañados por su apariencia. Vamos, en plan, ¡ah, ven conmigo! Porque es siniestro de pelotas. Y hemos recogido el bate de Petronelli, que supongo que será más poderoso que la palanca. Pero, en principio, voy a llevar la palanca por ahora porque puedo abrir cajas y eso, ¿no? Entonces, sabemos que la puerta está cerrada por ahí, por donde podemos volver en teoría. Y voy a hacer un experimento. Y si me pongo esto, ¿no lo vas a recargar automáticamente? No. Eso me parece un poco incómodo. Debería ser automático en mi opinión, pero bueno. Entonces, vamos a esconder un poquito más el cadáver. Aquí mismo. Deja los pitillos. Anda, ya hemos fumado uno antes. Y viendo que el combate contra jefe no es muy complicado, pues... No me preocupa tanto tener que repetir un trocito o lo que sea. Aunque aquí tenemos un par de leones y fase de infiltración, con lo cual un cigarrillo mal no te vendría, yo creo. No sé dónde está el límite en ese sentido o cuándo va a ser peligroso, pero... Un cigarrillo rápido. Y listo. Entonces, ahora sí, tenemos infiltración. La cuestión es que por iluminación no deberíamos despertar a los leones. Sino por ruido, en teoría. Ya aquí tenemos cajas a casco porro. Abramos unas cuantas. Supongo que si hay niños en su interior llamarán la atención, ¿no? Como el anterior. Oh, vale. Eso sí que hace ruido, desde luego. La ratita que se pira por ahí. Va a mirar al niño. Y da un palazo. Lo siento mucho, pero tiene que ser así. Vale, pues efectivamente tenemos una niña aparentemente. No grites, no grites, que te va a salvar, pero no grites ahora. Como me ataquen los leones, te fusilo, ¿eh? Te disparo en la cabeza. Entonces, tenemos un par de leones, sí, de momento como mínimo. Y aquí dentro un caramelo, aparentemente. ¿Puedo accionar esto? Sí. Y con ello abrimos. Y con ello abrimos. Y supongo que la idea es que tendré que intentar llamar vuestra atención y después encerraros, ¿no? Probablemente. Vale, la cuestión es que si no te quedas dentro, va a ser complicado encerrarte. No sé si podría hacer ruido solo desde un lado. Supongo que puedo lanzar el caramelo a su interior, eso sí. Pero me va a pillar, yo creo, en el proceso, no lo sé. Vamos a probar, ¿no? Ya que estamos. Acá hemos guardado la partida igualmente, así que, ¿por qué no? Uy, eso no ha sido muy óptimo, ¿no? Me gustaría ver algún arco de lanzamiento, por ejemplo. De forma que pudiera saber hacia dónde va el caramelo y eso. Ah, me ha pillado el capullo. Igualmente puedes dejarles atrás, bastante fácil parece ser. Con relativa sencillez. Vamos a mirar un poco más por aquí mientras tanto. Ya que no sabemos qué vamos a encontrar. Y desde luego no sería para nada sabio llevar a los niños junto a ti. En ese sentido me recuerda un poco a, por ejemplo, la saga de Oddworld. A Besodisei, por poner un ejemplo. De una entrega. En el sentido de que no sería muy buena idea que llevara a los trabajadores, ¿no? Junto a mí, en este caso, a los niños. Sin saber lo que voy a encontrar a continuación porque pueden morir. Vale, tenemos un par de personas. No sé si el león será propenso a atacarles. Pero aquí tenemos un documento. Lista de gente. Pues ahí va el león, de cabeza. Y sí, voy a reventarte. A ver si se lo ha comido. Oh no, eso no. Pero qué hostias. Voy a apartarte la cabeza. ¿Te has cargado al león, cabrón? No lo sé, pero uno de los secuestrales sin duda ha muerto. La cuestión es que las puertas no las cierro yo manualmente. Y por ese motivo has reunido todas las pruebas de este nivel. Perfecto, una balda entrega. Por ese motivo puede ser un poco complicado que yo lleve al león hasta allí. En este caso ha coincidido porque simplemente, pues, la puerta estaba cerrada y no ha podido venir a por mí. Pero no sé en otro caso cómo me va a ocurrir. Uno de los secuestrales igualmente parece estar bastante dañado. Y el otro más o menos intacto. Se ve por las manchas de sangre. Ambos tienen armas de fuego. Correcto. Vamos a leer los documentos. Una lista de gente. Vale, pues, de nuevo, clientes de Petronelli. Y con ello son nombres diferentes, creo. Porque si os fijáis en el otro documento había algunos simbolitos como un ojo, por ejemplo. ¿Qué cojones? No me ataquéis mientras estoy mirando. Para empezar, no me has podido detectar de ninguna forma. Supongo que a menos que hayas andado en tu ruta, en ese sentido, que eso sí que puede ser. Pero pausame el juego mientras estoy mirando el documento, tío. ¿Qué cojones? Vale, no pasa nada. Igualmente hemos aprendido. Y, total, acabamos de guardar. Pero eso no ha molado mucho, ¿no? ¿En parte ha sido mi culpa? Sí, probablemente. En cuanto a lo que hemos dicho de no saber si estaba en su ruta de movimiento. No parecía el caso, porque hemos llevado ahí un buen rato antes de que hiciera eso. Así que he asumido que no era precisamente el caso. Pero ya vemos que sí. Y, por otro lado, pues... Si estoy leyendo, deberías pausarlo. Podemos decirme en algún momento. Ya que el tutorial es bastante específico. Si es un juego en el cual no te dicen casi nada, parece bien. Que no me digan nada. Pero como de por sí nos han dado mucha información... A veces demasiada, incluso diríamos... Que de golpe no me digan nada respecto a algo tan importante como... Que cuando estás leyendo documento no se pausa el juego. Pues... Es un poco incómodo. Y más cosas que se cancelar rápido no hubiera sido ya igualmente porque tiene pistolas. Pero bueno. La cuestión... Si yo paso por aquí ahora... Y abro la puerta... Y abro la puerta... Y ahora vengo así... Y lanzo un caramelo al leoncito. Me meto por aquí rápidamente. Debería cerrarse a tiempo, quiero pensar. ¿No? ¿En serio que no? Vale, pues en ese caso nos va a tocar... Me temo que apalear. A menos que el león llegue a tiempo. Bien, estupendo. Pues el leoncito se come con patatas a uno por ahí. Ah, una pena. Me voy a quedar aquí inmóvil. Y si tengo que sacar la pistola... Se ha detectado un cadáver. Sí, ya. El que se ha... El que se ha cargado el león. ¿A qué ha ocurrido eso antes? Con detectado el cadáver que ha provocado el león, digamos, ¿no? Y me han acusado a mí sin que sea yo... El culpable. Y llave del muelle. Vale, pues miraremos los documentos en un momento. Vale, desde luego no es en un momento apropiado. Lo que sí que voy a hacer va a ser... Recoger por aquí cosas, palanca y linterna. Y esconder el cadáver. Que veo que deja un rastro de sangre incluso, ¿eh? En ese sentido está muy cuidado el juego. Y desde luego supongo que puedes aprovecharlo a tu favor. Vale, antes de mirar nada de todas formas vamos a avanzar un poquito por aquí. Para ver si se mueve la cámara y si efectivamente se ha movido ahí un poco. Con lo cual me gustaría poder moverla yo físicamente, ¿no? En este caso alejarla un poco lo que sea, pero no podemos. Ahí están charlando entre sí, ¿supongo que quiere decir eso? Supongo. Aquí debería estar más o menos seguro, así que ahora miramos rápido. Pero sí, como decíamos, yo creo que es una lista diferente en ese sentido. Servicio de Antonio. Un albarán de entrega. El albarán de entrega con distintos detalles. 7 y 10 años que era la edad de mis hijos, incluyendo su peso, precio y Silvia Scarlett, como es habitual. Vale, Scarlett te coincide en el apellido del otro personaje que está por aquí. La revista de especialidad, no, perdón. La otra revista que la tenemos por aquí entonces. Sí, no, perdón. Dijiste tampoco. ¿Dónde la ha colocado? Ah, esto es. Eric Scarlett puede ser su hermana o podría ser también su madre y simplemente, o su esposa incluso, simplemente sigue la típica tendencia de algunos países de habla inglesa en la cual el apellido se toma de la pareja, ¿no? Básicamente. Vale, pues con esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a apagar el mecherito. Me voy a acercar un momento por aquí. Voy a tomar un caramelo. Voy a hacer así. Me voy a meter rápido. No debería pillarme. Aquí en la oscuridad debería estar seguro. Ellos van a estar patrullando. Y en el proceso el león se come a alguien más. Y luego yo acabo con el restante. De otro modo, saco la pistola por si acaso. Y si me miran, pues me los cargo con patatitas. León, ataca al otro. León, tonto. Eso es, eso es. Me da pena por el león. Voy a tener que matarlo yo ahora. Mi plan era hacerlo de forma pacífica en el sentido de... Porque es más complejo, ¿no? Más difícil y por lo tanto un mayor reto y más divertido en ese aspecto. Potencialmente. Pero el reto consistía en que se murieran ambos. O si no, dejar vivir al león. Yo dejaría vivir al león. Se lo merece en ese sentido. Pero seguramente el juego no me penalice por matar leones. Mientras que a los otros igual sí. Lo cual sería un poco de moral dudosa. Pero bueno, lo siento mucho, león. Pero hay que solucionar el tema. Me da mucha penita. Pero es lo que hay. Vale, pues ocultemos los cadáveres rápidamente. En esta habitación que ya hemos limpiado. Y en teoría, pues a menos que haya alguna otra sorpresa en esa habitación inferior. Pues debería estar el tema solucionado. Y si tienen ambos armas de fuego y te quedas con la munición. Lo cual mola. Hemos dejado algo más por aquí. Vamos a hacer la linterna. Y técnicamente tú eres un cadáver o qué eres. Si eres el cadáver del león, creo. Pero no me dejarás trato a ti. Porque supongo que no se considera sospechoso. A pesar de que me parecería muy sospechoso. Que uno de los leones haya muerto de por sí, ¿no? Si yo fuera un vigilante, por ejemplo, en la zona. Correcto. La buena es las mangas verdes. No dan información. Pero vaya, teníamos de antemano. Así que no hay problema. Oh, ratas, ¿eh? Cago en todo. Venid aquí. Otra cosa un poco triste. A los humanos se mata a todos. Pero a los animales no, ¿eh? Ahí tenéis. Y tenemos un camión. Vamos a pisotear. En este caso, ratas no. Sino arañas, simplemente. Y por ahí se escucha algún niño más, creo. Creo que sí. Vale, definitivamente. Ahí dentro hay un niño. Los niños desaparecidos de Gloomiditch. Encerrados en cajas y almacenadas en este camión. ¿A dónde se dirigían? Pues de momento va a esperar este niño. A que yo mire por aquí. Y asumo que puedo utilizar simplemente la llave. Para abrir. Correcto. Voy a echar un vistazo fuera. Antes de hacer nada más. Pero en teoría está todo correcto. Sí, en teoría sí. Así que entraremos de vuelta. Y salvamos a todos de golpe. Y en teoría habremos completado la misión. A menos que algo se me haya pasado. No puedo abrir el camión. Así que eso es todo. Vale, pues. Vamos a abrir por ahí. Efectivamente se puede. Tienes una mancha de sangre tremenda por ahí. Lo cual es un poco preocupante. Pero espero que tengas todos tus órganos en su lugar. Y con ello podemos venir por aquí. Y voy a sacar los caramelos en la mano para que me hacen más rápido. Y les voy a decir. Oye, venid conmigo niños. No voy a llevar este niño sin las manos llenas. ¿Qué se supone? ¿Está en el pedestal? Supongo, ¿no? Sí. Vale. Dejadlo en el suelo. Correcto. Y con ello nos vamos. Quiero ir con mi papá a este circo. Es un rollo. El hecho de que lo digáis de forma tan casual me hace pensar que no ha sido tan grave quizá lo que os ha ocurrido. O que no sabéis identificarlo por parte del trauma, ¿no? Simplemente no sabéis identificar que ha habido situaciones más tensas para un adulto de lo que parece para un niño. Pero el hecho de que os haya estado dando latigazos, desde luego ya es preocupante. A lo mejor de lo demás. El payaso es malo. Me quiere ir a mi casa. No corra tanto, señor. No corra tanto. Tranquilos. Vamos. Que tengo caramelicos. Suena siniestro, pero es como funciona el juego. Y con ello... Venimos por aquí. Y sacamos la palanca. Y abrimos. Y tenemos a Esther. Correcto. Vamos, niños. Vamos, vamos. Ué, 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 ué. Vamos. Vámonos. Dámelo. No, no te voy a dar caramelo. Que es malo para tus dientes. Que no te lo has salvado últimamente, ¿eh? Con eso estás aquí encerrado. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, señora? He salvado a todos, ¿no? No sé si quedará alguno por ahí, pero si no supongo me lo dirán. Vale, pues. Así mismo. Y con esto puedes irte a casa. Todos los niños de este nivel están a salvo. Bien. Correcto. Todo está bien. Adelante. Yo personalmente volvería y mataría a los dos que han quedado por ahí, pero bueno. Ha recogido todos los caramelos. 12 de 15. What? ¿Dónde me habrá dejado caramelos? No lo sé. Pero no hay víctimas. A pesar de que técnicamente sí. Me hace mucha gracia esta moral dudosa que hay a veces en los videojuegos. Porque lo hacen en plan como si te hubiera sentido a nivel ético, pero no es cierto para nada. Porque técnicamente siguen muchas víctimas, solo que de forma indirecta, ¿no? Técnicamente es como, no, tú no has matado a nadie, pero sí he matado de forma asistida. O he provocado su muerte de forma indirecta. Pero es gracioso igualmente. No sé si lo dirán porque no he matado a nadie inocente. Peor es porque he matado a todos de forma, como decíamos, derivada de los leones. Menos al payaso, que era el asesino de serie y era verdaderamente culpable. Aunque nosotros también eran cómplices y claramente culpables, así que no hay tampoco mucho que decir. Si los hubiera matado yo, también estaba bien. Y por lo demás, lo de los caramelos, pues, o me he dejado algunos sin recoger y no lo he visto simplemente. O puede ser también que quizá los he tirado y no los he recogido de vuelta. Puede ser. Todos los desafíos de una vez, pero solo por eso no hemos completado todo. No es importante, pero bueno. Lo que realmente necesito ahora es un long, hot shower. Mira este lugar. Ese hombre vestido como un clown me hace querer pukear. ¿Cuántos niños se han conseguido matar así? Antes de enviarlos a quien sabe dónde. Esta cosa de entrega debe ser una clave. Ok. Y con ello volvemos a casa. 5 de marzo del 76. Y si nos quedamos con algunos de los documentos importantes. Vale, pues. Tenemos aquí al gatico. Gatico, no tengas miedo. No tengas miedo que todo va a salir bien. Entonces vamos a mirar rápidamente. Vale, esto sigue siendo igual. Correcto. Un medallón en forma de corazón. Qué cursi, pero bueno. Puede ser útil. La vieja no hacía más que hablar de él. Gatito. Vale, se marcha corriendo. Tenemos el periódico hoy y un cartón de leche. Correcto. La foto. ¿Dices algo de él? No. La banda de entrega. Tengo que revisar mis notas. Esto que me ha dado... Que me ha dado Jesse es muy útil. ¿Qué te ha dado Jesse? ¿Quién es Jesse para empezar? No lo sé, pero... Desde luego ha sonado como si fuera algo importante. The Gloomywood Times. Viernes 5 de marzo del 76. Los niños secuestrados aparecen ante la comisaría. Esta mañana los investigadores se han encontrado... Esta es la factura. Lleva la edición de Scarlett. ¿Por qué lo está diciendo en orden inusual? Bueno, da igual. Esta mañana los investigadores se han encontrado con la sorpresa de que la mayoría de los niños recientemente dados por desaparecidos se encontraban sentados en las escaleras de la comisaría. Los primeros testimonios de los niños muy inseguros citan un circo y un superhéroe salvador. La investigación está a manos del inspector Conrad, conocido por su éxito contra las bandas de Wasteful Barracks. No obstante, tendrá que armarse de paciencia para poder interpretar los confusos testimonios y discernir entre la realidad y la ficción. Tanto Conrad como la policía se han negado a realizar más declaraciones. Tanto no hace falta para saber lo que los niños están interpretando como un superhéroe y lo aparte del circo que obviamente es cierta porque puedes ir allí y ver los cadáveres y sabes que hay un circo abandonado y lo que ha ocurrido en ese lugar. Me hace gracia también que en la televisión nos ponían que habían estado buscando pero no habían encontrado pistas y yo he llegado al sitio y literalmente nada más pisar la zona ya hemos encontrado a Ana. Con lo cual mucho en la embuscada me hace pensar que la policía en este lugar es un poco inepta, sí. Vale, pues. Entremos en casita. Y con ello... El gatito está llamando nuestra atención, no sé qué guerra exactamente. Pero aquí tenemos algo que no estaba antes. ¡Qué gatito tan mono! Aunque un poco plasta. Un plato, ¿será para que le demos leche? ¿A qué viene tanto maullar? Tienes hambre, claro. Vale. Creo que me queda un poco de leche. ¿Quién es leche? ¿Gatito? Esto es una creencia incorrecta, el que para los gatos sea buena la leche. De vez en cuando, porque toman un poquito no pasa nada, pero no puedes darles leche continuamente o grandes platos. No es bueno para nada. Y que conste que lo sé sin tener gato siquiera, con lo cual, en este caso, si vas a poner un gato en tu juego deberías saberlo, pero bueno, es algo irrelevante. La cuestión. Hemos dicho que se combina así, manteniendo pulsado el botón y arrastrando. ¿Ahora te preparo algo de comer, menino? Vale. De momento. Ahí lo dejamos. ¿Y por qué sigues dando la frase con lo de la factura? Si ya lo hemos mirado. Ya sabemos de sobra. Tengo que revisar mis notas. Esto me va a dar así. Lo mismo. Y por aquí tenemos que... Simplemente otra factura de teléfono sin pagar. Me pregunto si tendrá importancia después en el futuro. O sea, como si ya me gusta que vuelves a casa y empiezas a revisar cosas. Que de otro modo, pues... Podrían haber cambiado. Lo un poco más extraño es que realmente los objetos que encuentras, como se quedan aquí, no parece tener mucha importancia. Y esto sin duda se han repetido. Sí, definitivamente. Supongo que es por si no nos encuentras en su momento. Así que la factura no es una nueva, en plan repetida, sino simplemente... Que nos la dejan recoger de nuevo. Hola Smith, ¿todo bien? ¿Tú quién eres? Hola Jessie, ¿qué tal? ¿No sabes que tienes que llamar antes de entrar? Anda, no te quejes tanto. Si aquí no entra nadie aparte de mí. Menudo desorden. ¿Has venido a darme clases de limpieza? Smith, soy tu única amiga. ¿La masacre del parque de atracciones ha sido cosa tuya? ¿Qué masacre? Yo no sé nada. ¿Qué coca ni qué coca? ¿De qué coño me estás hablando? Hace años que no piso Gloomy Ditch. Entonces por fin lo has dejado. ¿Ya has asumido que jamás los encontrarás? No, Sandra y Martin están vivos, lo sé. ¿Ya has ido a buscarlos a Gloomy Ditch? ¿Y qué si he ido? ¿A ti qué te importa? Mira, te traigo algo de comida. Estoy de guardia en la comisaría, así que será mejor que me pire. Vale, una buena forma darnos esa información de que es policía. Gracias por la hamburguesa, así conquistas mi corazón, gracias. Joder, tenía que haberlo imaginado. ¿Y si es vegetariana? Vale, ¿qué me dices con eso? Que no vas a comerte la hamburguesa, cómetela igualmente, hombre. Se vuelve a estar buena de todas formas. ¿Me has dicho lo de dar de comer al gatito? ¿No puedo recogerlo y entregárselo al gatito o lo que sea? Se puede ser una opción. De momento se ha pirado y luego habíamos dejado una rata por ahí muerta, pero no sé dónde estará ahora mismo. Desde luego sí que puedo recoger de vuelta la mayoría de elementos. Igual... Ah, sí, efectivamente. Ahora la rata está por aquí. Y no sé si con ello puedo llamar la atención del gato. Abriendo la puerta ahora, ¿no? Vamos, gatito. No te pides encima. Gatito, no te pides. ¿Quieres que me mata a la rata ahí por ti? No será vago. No será vago el gato. Voy a matarle en una buena posición para que el gato lo encuentre. Igual no le gusta que esté muerta, pero bueno. ¿Sería fallado eso? Sí, apa. He tocado el timbre con la pistola. Tiene gracia. Vale. Otra vez el cortocircuitos. Parece que cuando disparas múltiples veces siempre se corta en ese sentido. Correcto. Pues simplemente venimos de nuevo. Tienes que arreglar esto, ¿eh? No me repitas la conversación, pero tienes que arreglarlo. Sin ninguna duda. ¿Y en este caso el plato ya no tiene leche? Supongo que no. La pregunta es, ¿puedo combinar el plato con la hamburguesa? No. Aparentemente no. Pues no sé qué te dar de comer porque la rata no va por coger, ¿no? No. Vale, pues ahora vamos a dejar aquí simplemente porque hemos visto de sobra en qué consiste el juego. Podríamos un poco mirar la televisión y conseguir probablemente lo que sería otra información al respecto, ¿no? Respecto a la siguiente misión o lo que sea. Pero por ahora supongo que nuestro objetivo será guardar la partida, que el pesado de él está continuamente. Quiero formar un pitillo, que formar un pitillo. Y eso que le estoy cortando el rollo, ¿eh? Para no darle tantos pitillos. No sé qué ocurrirá si le doy todos los que me pide, pero sería gracioso que te lo esté pidiendo y que después, ahora sí, mueras por ese motivo, ¿no? Y con esto volvemos al menú. Y ha salido por aquí modo desafío. Vale, te indican cómo has hecho cada nivel y supongo que lo puedes repetir por si quieres hacerlo mejor. Lo cual es un poco inusual en un juego de estilo supervalor. Es más estilo casi arcade esta parte, pero bueno, realmente tiene sentido. Correcto, pues yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primeras la impresión inicial que me he llevado sobre él, sin duda ha sido positiva. En algunos aspectos hasta me ha sorprendido gratamente. En otros realmente quizá no me ha convencido tanto, pero siempre han sido considerados. Cosas un poco secundarias que desde luego pues no me parece que empañen tanto la experiencia de juego. Que al fin y al cabo ha sido positiva sin duda. En primer lugar, el aspecto gráfico. A nivel personal no me llama la atención. Me parece muy llamativo o agradable lo que son los diseños de personajes y demás. Sí que me han gustado los entornos y sí que me parece que tienen muy buena ambientación. Con lo cual punto a favor en cuanto a ambientación, como están decorados los diferentes escenarios y demás. Y toda la información que puedes obtener, tanto por notas y demás elementos, como mirando el escenario, ¿no? Sobre esta es una casa encantada, este es un elemento que intenta asustar a un posible visitante de esta forma, o simplemente aquí ha ocurrido algo. Esto es una celda donde estaban básicamente secuestrando a los niños y dejándolos ahí. Aquí hay sangre, con lo cual algo ha ocurrido. Y todo eso es una buena forma de narración, vamos a decir. Y narración ambiental al fin y al cabo. Entonces, como digo, punto a favor. La parte, como digo, estética de lo que son diseños de personajes no me gusta mucho a nivel personal. Eso no quiere decir que la considero negativa, no es para nada un obstáculo, algo que me desagradaría de forma directa. Simplemente no me llama tanto la atención. Si bien sí que considero que tiene cierto toque personal y también identificativo en cuanto a que tú ves las imágenes y si has jugado vas a recordar que es este juego. Lo cual le favorece en ese sentido. Pero sí que considero que a mucha gente no le va a agradar. Y como digo, entre ellos yo. De mismo modo que también tiene su personalidad y puede que haya gente que lo valore muchísimo o que le encante. De forma un poco más objetiva, algo que sí consideraría negativo, al margen de mi opinión, es el hecho de que a veces las trampas y elementos del escenario, como esos agujeros que hemos visto, que creo que son muertes, como decíamos, instantáneas directamente. Así como también esa estaca que hemos visto en múltiples posiciones que ha activado con el caramelo, pues puede costar identificarlas con ese aspecto tan, vamos a decir, un poco simplista de algunos diseños. Entonces, por ese motivo puede ser un problema en ocasiones, porque podrías morir de forma entre comillas injusta porque simplemente no has sabido identificar qué es lo que es lo que estás viendo. Lo cual sí que es un mal diseño en algunos casos. De momento no ha ocurrido mucho, si bien uno de los agujeros sí que pasa muy desapercibido y si no hubiera llevado la linterna probablemente hubiera caído como un chorizo al agujero. Lo cual, a su vez, es un poco raro que haya un agujero, vamos a decir, infinito, hacia tu muerte, en un lugar como ese. No puede haber un fosito en plan, pues aquí había una parte mecánica y simplemente ha quedado hueca, pero por demás no tiene tanto sentido, pero bueno, simplemente así funciona y por comentar algo un poquito negativo, cuidado que golpeo el mando, respecto a esa parte gráfica. Al margen ni la banda sonora acompañan correctamente, no me ha sorprendido mucho ni la banda sonora ni el narrador, pero bueno, acompañan de forma correcta sin duda y de mismo modo quizá ha echado un poco en falta algunos sonidos más ambientales para que te sientas más inmerso en la experiencia, que la parte gráfica quizá no te ayuda tanto a sentirte inmerso por no ser quizá una estética más realista, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pues tendría que compensar un poco la parte sonora y si bien acompaña correctamente sí que podría ser aún un poquito más cuidada sin duda y que fuera un poco más plena esa experiencia en ese aspecto. Al margen de yo la parte, vamos a decirte, mecánicas, que es la que al fin y al cabo siempre me parece más importante, es la que más me ha gustado al fin y al cabo. Sí que es cierto que hay cosillas pequeñas que parecen un poco incómodas, como he dicho los controles son bastante incómodos y te cuesta un poco acostumbrarte, de forma que si no hubiera jugado inicialmente tutorial, antes de empezar a ganar probablemente lo hubiera pasado un poco peor en ese aspecto y sobre todo en momentos de tensión, los cuales tienes que disparar rápidamente o tienes que hacer cambios en los objetos de tu inventario, podría ser un poco mejorable, no digo que sea del todo incómodo, pero un poquito mejorable sí que sería, sobre todo también el hecho de que no recargas automáticamente pilas así como simplemente balas, comprendo que lo de las pilas por ejemplo puede ser para que no malgastes algunas de forma accidental, que no te des cuenta que están bajando más y más, pero bueno, eso sería una cuestión de fijarte y ya está, mientras que las balas no hay excusa, deberían activarse en este caso siempre la recarga automática cuando te quedas a cero, que te penalicen quizá un poco en el sentido de tardas un poco más en hacerlo de esta forma, para que tengas que ser más cuidadoso siempre, pero aunque tardes un poco más que acaba haciéndolo el personaje, sin tener que andar haciendo tu la recarga de abro el menú rápido y aun siendo rápido en teoría, tengo que hacer después dos pulsaciones para llegar a la recarga y que ocurra de forma correcta, al margen de ello me ha gustado todo el sistema de ir salvando a los niños, llevándolos hacia el lugar seguro, teniendo cuidado con su comportamiento, me ha gustado mucho especialmente como puedes utilizar diferentes soluciones a una misma situación, si no fuera el caso sería casi un juego de puzles en cierta forma, porque estás en un nivel separado con sus propios objetos limitados y habría una solución como decimos en ese caso hipotético que sería la correcta, pero para nada es el caso, quitando que te presionen un poco respecto a cómo hacerlo, en base a esa recompensa final, esa puntuación en base a estrellitas o más bien objetivos secundarios, por lo demás puedes hacerlo como quieras, utilizando la violencia, sigilo, ingenio y lo que más me ha gustado como decía al respecto es poder utilizar elementos ambientales de ese nivel, como por ejemplo los leones, no sé si hubiera podido utilizar por ejemplo también trampas, en plan lanzo el caramelo y con ello este va a investigar y pisar la trampa, no sé cómo funciona en ese sentido la inteligencia artificial o hasta qué punto esos personajes saben que las trampas están ahí, pero desde luego también molaría mucho que se pudiera hacer. Pero poder llamar la atención a los leones y que se ataquen mutuamente, la verdad es que es muy satisfactorio y de hecho pues en este caso te premian por hacer así, pues no matar tú directamente a esos secuestradores, lo que a cambio tampoco no me gusta mucho y es muy común en los videojuegos en general, es que te impongan un sistema de moral bastante dudoso de tipo, oh no, matar está mal, da igual que esta persona sea un secuestrador presuntamente, podría ser incluso violador y que está vendiendo niños literalmente que han sido secuestrados de sus padres e incluso en ocasiones como en el caso de nuestra mujer asesinando en el proceso a algunas personas, pero ellos no son justo el asesino principal, no son el líder, sino que son un, vamos a decir, espirro o un cómplice, con lo cual son inocentes, no puedes matarlos. Me parece una moral muy dudosa y más cuando estamos interpretando a un personaje claramente atormentado por estos acontecimientos. Obviamente como observadores externos no pensaríamos en matar a una persona así porque sí, pero en este caso estamos interpretando a un personaje que claramente está atormentado muchos años después y obsesionado con ello y tendría mucho sentido que el proceso acabe matando a aquellos que se consideren culpables y que de hecho son culpables, no es considerados, es que lo son. Entonces es algo que veo muy comúnmente, no sé si es en plan intentar imprimir morales que sean en general muy sanas entre comillas o muy, vamos a decir, inocentes quizás la mejor palabra, pero desde luego te saca un poco el papel precisamente del personaje por ese motivo. Es algo menor pero quería comentarlo también. Entonces de forma general tiene sus defectillos, algunos elementos a nivel mecánico podrían ser mejorables y al margen de ello pues sí que es cierto que tiene un aspecto un poco reto también en cuanto a mecánicas y demás que puede echar para atrás, pero lo compensa con ese tema de ir investigando, descubriendo cosas sobre ese lugar, así como el arco completo del estreno de nuestro personaje y también elementos un poco inusuales en el género como el tener que salvar niños en lugar de sobrevivir a secas y el hecho de que supone un reto. Lo de fumar me hubiera gustado que me llegara un poco más de forma específica lo que va a ocurrir para no tener esa presión de no quiero fumar porque voy a morir quizá o me va a pasar algo, pero a cambio no quiero repetir trozos completos de nivel y luego pues al margen de ello sí que es cierto que es una experiencia inusual y por ese motivo me ha parecido especialmente interesante y quitando que tiene sus defectillos pues una buena experiencia al fin y al cabo. Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo, con lo cual hasta el mismo. Gracias. 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 Gracias.